A martillazos detuvo una mujer al presunto violador de su hermanita en Canacín. Los hechos se dieron cuando la fémina descubrió a su pareja acariciando a la niña de seis años y a quien ya le había bajado el short. En este momento, la mujer tomó un martillo y lo golpeó en repetidas ocasiones, dejándola inconsciente y con una herida abierta, para después salir del predio con su hermanita. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la menor se quedó a cargo de su madre. La madrugada de este jueves, durante un cateo de dos predios en la calle 72 del centro de Mérida, fueron detenidas tres personas y con la ayuda de la unidad canina fueron aseguradas drogas, entre ellas unas de tipo sintéticas. En las últimas 24 horas se registraron 177 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan ocho pacientes en hospitales públicos y ningún fallecimiento por coronavirus, según reportó la Secretaría de Salud de Yucatán. Este jueves, el gobernador Mauricio Vila anunció un nuevo sistema de transporte 100% eléctrico para Yucatán. Esta nueva línea de transporte permitirá conectar a 137 colonias de tres municipios, los cuales serán Humán, Canacín y Mérida. Se contará con al menos 25 unidades, con una capacidad para 105 pasajeros cada una. El gobernador dijo que entrará en funciones a finales del 2023 y tendrá una inversión de 2.820 millones de pesos. Hace muy llamada a la sociedad yucateca a estar alertas de posibles estafas en agencias de viajes fantasmas. El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo, David Escalante Lombard, dijo que con el incremento de viajes por la cercanía de las vacaciones de verano, se vuelve común la aparición de esas empresas que en su mayoría operan vía redes sociales, por lo que piden estar atentos antes de efectuar cualquier pago. Clausura en la etapa presencial del Smart City Expo Latam Congress que se realizó en Mérida. Manuel Redondo, presidente de FIRA Barcelona, indicó que por la capacidad de sus gobernantes y líderes para transformar su territorio desde la tecnología y la innovación, las ediciones 2023 y 2024 de este evento tendrán nuevamente como sede a Yucatán, por lo que como cierre, firmaron un convenio de colaboración con el gobernador Mauricio Vila y el alcalde de Mérida, Renan Barrera. Atletas yucatecos continúan cosechando medallas en las nacionales de CONADE 2022. En la delegación de natación, José Miguel Reitor, nadador de 14 años, consiguió su tercera medalla de oro, ahora en 100 metros estilo libre. También el yucateco Marco Pat se llevó la medalla de plata en 200 metros pecho, categoría de 15 a 16 años, mientras que Renata Ochoa logró medalla de bronce en 100 metros dorso en la categoría de 3 a 14 años. En luchas asociadas, Damara Giordani terminó como subcampeona llevándose una de plata y por último, en boliche, Yucatán ganó una medalla más de plata y dos de bronce.